Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. La gente merece saber. Alrededor de esta idea, la organización holandesa Free Person Media. Y en unos minutos más se incorporará. Así nace hoy MéxicoLinks, una plataforma digital independiente cuya función es fomentar la participación social, ayudar a combatir la corrupción a través de un sistema que permite a los ciudadanos denunciar posibles actos ilícitos con la seguridad de que su identidad quedará a resguardo. Felicitarles a todos, Víctor Hugo Castañeda, Durango Capital. Es que todas las denuncias que recibamos serán verificadas. Es decir, no vamos a publicar nada más lo que nos llegue. O sea, el hecho de recibir a través de esta plataforma tecnológica de información no significa que abdiquemos de nuestra obligación de verificar y de comprobar la información. Y no solo eso, también de determinar con los criterios propios de cada uno de los medios la relevancia o el interés público que esa publicación pueda merecer. ¿Qué es para evitar cualquier tipo de ataque de denegación de servicio? ¿Para evitar esos ataques de boots? Si se siguen los pasos correctos, es prácticamente imposible descubrir quién está detrás. Por no decir imposible, muchos hackers han intentado destrozar, han intentado reventar el sistema que tenemos, que se ha usado en otros lugares, sigue la estela, es el mismo sistema que, por ejemplo, usó Snowden para filtrar. Es decir, es un sistema potentísimo que está preparado a prueba. Nosotros consideramos y tenemos parte de nuestra convicción de esta alianza. Gracias.